Fue una gran victoria, pero hay muchas cosas que corregir, hay que ser un poco más firme en defensa y manejar ciertos momentos del partido donde el equipo bajó un poco el ritmo y Tucanes por momentos nos agarró la pelota, eso no nos puede pasar, debemos corregirlo para competir en torneos internacionales, sabemos que estos detalles nos pueden pasar factura. Rescatar que hicimos cuatro goles y que fallamos también varios claros, rescatar que el equipo nunca bajó los brazos y rescatar que el equipo viene saliendo en la pretemporada, que había mucha preocupación por los goles y gracias a Dios hoy pudimos conseguir goles que nos dan tranquilidad. El de Araque Tucanes me sorprendió positivamente, era un equipo que hace las cosas muy bien, pero gracias a Dios que Zamora, su forma, su estilo, pudo mostrar su jerarquía, había mucha juventud en el campo hoy, cuando pudimos ver Sosa, Osorio, Blondel, jugadores muy jóvenes, pero ese es nuestro futuro, ese es nuestro futuro y tenemos que apostar a eso. Complicadísimo lo que viene, Caracas, Lara, hay que trabajar fuertemente en las correcciones, defensivamente más que todo sigo insistiendo, hay que afinar detalles defensivamente, porque ofensivamente el equipo genera, pero bueno, y también en la mitad de la cancha, creo que debemos ser un poco más dinámico, por ahí cuando Arles se lo propuso fue distinto, pero no podemos esperar a que se lo proponga, sino tiene que ser una constante en el equipo de Zamora. Sí, es importante para nosotros empezar sumando nuestros primeros tres puntos y más aquí en la casa, haciéndola respetar como siempre lo hemos hecho y bueno, ahora pensar lo que va a ser el miércoles Caracas y ya trabajar para eso. Es importante como para uno, como jugador de satisfactoria, empezar a anotar y bueno, gracias a Dios anoté mi primer doblete y espero que seguirlo haciendo partido tras partido. Sabemos de que Caracas es un rival de mucha jerarquía, un rival fuerte, pero nosotros estamos tranquilos, además no confiados, siempre respetando a cada rival que se nos presente, sabemos de que tenemos que salir a plasmar lo que hicimos hoy por ahí mejor y bueno, para así traernos un buen resultado de Caracas. Es importante marcar con el debut y ganando los tres puntos en calidad local. Uno como goleador siempre tiene que dar lo mejor de sí, así no se consigue en lo individual, se trabajó en lo grupal, que fue lo importante en el primer tiempo y gracias a Dios se me da la oportunidad de marcar en el segundo. Si hayamos de pronto en el primer tiempo, en el entretiempo el profesor nos dice que el 2 a 0 siempre es un resultado mentiroso, lo sabemos todo y mira que se nos cae, se nos complica un poco con el 2 a 1, logro marcar gracias a Dios el 3 a 1 y ahí se robó un buen espacio y se logró marcar el cuarto.